La vida y el triste final de Myron Haley Haley nació en Petaluma, en el condado de Sonoma, California, hijo del doctor y la señora Robert D. Haley. Chirvió en la Segunda Guerra Mundial como navegante y bombardero del cuerpo aéreo, volando en el B-26 Martin Marauders, en el Teatro Europeo. Después de la guerra continuó con sus deberes militares y se retiró a principios de la década de 1960 como capitán en la Reserva de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El debut cinematográfico de Haley se produjo en 1943 con Young Ideas. Al regresar al trabajo cinematográfico después de la guerra, Haley interpretó a villanos y secuaces en películas occidentales de bajo presupuesto westerns. También hizo algunos guiones. En el periodo de posguerra se le vio con frecuencia en westerns The Monogram Pictures. A menudo protagonizaba con Johnny McBrown, Jimmy Weakley y Whip Wilson. En la década de los 50, Haley asumió más papeles de chico malo en otras películas, incluyendo las series Bomb y Jungle Jim, dramas criminales y más westerns. Interpretó al bandido Bob Dalton en un episodio de la serie de televisión Stories of the Century, protagonizada y narrada por Gene Davis. En 1955 interpretó a un buen chico, para variar, como compañero de Phyllis Coates en la serie Panther Girl of the Congo de Republic Pictures de 1955. A principios de 1952, Myron Haley participó en uno de los primeros episodios de la serie de antología de televisión sindicada Death Valley Days, presentada por el Old Ranger Stanley Andrews. Interpretó al ingeniero de minas Frank Johnson, un pretendiente, una vez reacio, que se encuentra con su antiguo interés amoroso. Apareció siete veces como el Capitán Bancroft en las aventuras de Kit Carson entre 1951 y 1955. Fue elegido dos veces en 1957 y 1958 como Becker en dos episodios de la serie western Cold 45 de la ABC Warner Brothers, protagonizada por Wade Preston. Siete veces entre 1950 y 1957 en la serie de larga duración en el llanero sanitario. Y diez veces entre 1952 y 1955 en la serie de televisión The Roy Rogers Show. Myron interpretó al forajido Johnny Ringo en la serie de televisión western Tombstone Territory, con Pat Conway como el sheriff Clay Hollister, en el episodio El último viaje de Johnny Ringo, con una adaptación para televisión de Sam Peckinpah. Apareció en un episodio de la serie western para niños Backskin, que se emitió en la NBC de 1958-1959. Participó en programas semirregulares producidos por la productora Flying A de Jean Autry, Annie Oakley Buffalo Bill Jr. de Ranch Rider y el espectáculo de Jean Autry. Varan The Unbelievable es una película japonesa de Kaiju de 1958, dirigida por Ishiro Honda, con efectos especiales de Eiji y Tsuburaya, producida y distribuida por Toho Company. Estaba protagonizada por Koso Nomura, Ayumi Sonoda y Koreya Senda, con Haruo Nakajima como Varan. En la película las autoridades se enfrentan a la aparición de un monstruo reptil gigante en su intento de llegar a la civilización. También actuó como estrella invitada en el drama criminal con una ambientación western moderna, The Sheriff of Kuchais, protagonizada por John Bromfield, y en la ambientación western de la década de 1840, Riverboat, protagonizada por Darren McGavin. También apareció en un episodio de la segunda temporada de Zorro. Entre 1960 y 1963, Myron Haley apareció cinco veces en el western Laramie de la NBC, protagonizado por John Smith y Robert Fuller. Apareció diez veces en otro western de la NBC, The Virginian, y cuatro veces en Laredo. También hizo apariciones en Gunsmoke. Durante la temporada de 1958 y 1959, Myron, anunciado como Michael Haley, reemplazó a Douglas Foley como Dog Holiday en la popular serie del oeste de la ABC de Zilu, The Life and Legend of Wired Earp, protagonizada por Hook O'Brien en el papel principal. Anteriormente, el 25 de septiembre de 1956, Myron interpretó al pistolero borracho Clay Allison en un episodio del mismo nombre en The Life and Legend of Wired Earp. De 1959 a 1961, interpretó al mayor Peter Horry, principal ayudante de Leslie Nielsen, en la miniserie Swan Fox, The Walt Disney Presents, basada en el héroe de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, Francis Marion. En 1970, Myron Haley apareció como Warlow en el western televisivo The Man from Shiloh, el nombre renombrado de The Virginian, en el episodio titulado Jenny. Colectivamente, Myron apareció en unas 140 películas, incluyendo 81 westerns y 3 series. Entre sus películas no westerns, apareció en al menos dos películas de terror. La versión americanizada de la película japonesa de monstruos gigantes, Warren the Unbelievable en 1958, y The Incredible Melting Man en 1977. En 2005, se rompió la cadera en una caída y nunca se recuperó. Murió a la edad de 82 años en un hospital cerca de su casa en Simi Valley, en California. En el año 2000, recibió un premio Golden Boot por sus contribuciones a películas y programas de televisión del oeste. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Myron Haley. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.